Bienvenidos a una actualización de PEGA XD Incluye gente volando Jetpacks para volar que no te puedes comprar porque no eres millonario y no tienes 10 euros Árboles flotantes celestiales Vienen por parte de Dios Y cosas raras detrás del robot Mira esos triángulos y esos colores No tienen sentido pero queda bonito que si Y ahora la parte de las casas parece una especie de ovum Y cuando entras vuelve a estar ahí a vigilarte a atormentarte La carrera que dejó de estar en la versión anterior Pero ha vuelto y ahora con nuevas cosas Ahora tiene estas rayas Y esos signos de más en color verde Y esto también incluye un robot estafador Con bigote Bigote